De la noche de los certeros, a gozar de la noche de los certeros Tu pescado solitario, por agua del magdalena Tu pescado solitario, por agua del magdalena Al tonar con una canción, dedicada a su morena Al tonar con una canción, dedicada a su morena ¡Hey! ¡Hey! ¡Y estos son los recuerdos! ¡Recuerdos! Hoy mala suerte ha tenido, no hay un pez en su atarraya Pero tiene a su morena, esperándole en la playa ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey ya! ¡Hey! ¡Hey! Que zapaditos arriba que suene Arriba esa mano fuerte Los disques solteros Arriba esa mano fuerte Eso que lindo Sí, sí Colombia, tierra querida Nino de fe y alegría Cantemos, cantemos todos Hino de paz y armonía Vivemos siempre, vivemos A nuestra patria querida Tu sueño es un oración Y es un canto de la vida Tu sueño es un oración Y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Y vamos a bailar la cumbia Moviendo la cumbia Moviendo la carnaquita Eso Fue Fue Como dice ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! 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 Es la fiesta de la costa Ay, más alegre de Colombia Allá está, largo y rebelo Ay, con su carro piquetero Allá voy, allá voy Es la fiesta de la fiesta buena Esta fiesta de la fiesta buena Esta fiesta de la fiesta buena Esta fiesta de la fiesta buena Señoras y señores, sigan bailando a la cumbia Con una roca espada Son de los tambores Esa negra se apaña Y al sonar de la caña Van brindando sus amores En la nera soledad La que goza mi copia Esa negra sabe multiplicar a pan Con su bollera colorada Y por eso le digo que esa negrita está muy buena Con su bollera colorar Esa negrita cómo mueve su bollera Con su bollera colorada Con dora colorada Esa negrita colorada Con su bollera colorada Esa negrita cómo mueve su bollera Con su bollera colorada Ay, cuando le canto a Soleta Porque estoy muy contento Y porque con su movimiento Inspiración de llameta Tiene color de canela Con dinosabora, pimienta Esa nena sabe mucho que caramba Con su pollera colorada Y por eso le digo que esa negrita Está muy buena Esa negrita como mueve su pollera De aquí para allá De allá para acá, que buena está Esa negrita como mueve su pollera